la familia es un bastón que se joroba pero no se rompe la madre que es una dama una mujer con carácter muy delicada pero con carácter muy linda tengo algo también que vamos a escucharlo podemos escucharlo con las fotos eduardo antonio hijo mío el vivo de placeti de cuba hoy te doy la bendición para que esta bendición sea el manto que te proteja de todos los malos ojos de los envidiosos de los fatos de talento que quieren opacar tu historia de 40 años donde tú siempre has sido un triunfador te amo y te aplaudo mi niño yo creo que esa es la voz de tu mamá hoy yo yo creo que este mensaje de muchos que me ha dado en televisión se va a quedar en la historia y es icónico porque ahí se ve la madre que aguas no me toquen a mi hijo di lo que quieras pero no quieras opacar lo que es una realidad y la realidad es que soy un artista que lleva 40 años dando lo mejor de mí o lo que creo que es lo mejor para mi público y creyendo y amando lo que hago y eso por sí solo tiene un respeto hay muchas personas irrespetuosas sin conocimiento sin talento con mediocridad con infelicidad que les molesta el éxito el brillo de alguien y ese yo lo tengo y no se lo quité a nadie pero para eso yo me lo dio tú haces canciones a todo y hay una canción que dice a los envidiosos y cómo va a eso para los criticones, para los envidiosos, cómo habita el bebé, tan éxito el bebé, para todos los enojos, mira cómo sufre por lo que yo gosto oye, oreja no pasa cabeza y tú lo sabes muy bien y aunque quiera que me caiga el libro no se va a caer y tú lo sabes que le fibro de mi y tú vasé